¡Aquí estamos otra vez! ¡Amor agente! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí te sientes! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Tal vez para sufrir Tal vez, tal vez Tal vez para llorar Tal vez, tal vez O para ser feliz Tal vez, tal vez Tal vez para gozar Tal vez, tal vez Si dices que me vaya yo Me iré, me iré, me iré Si pides que me quede yo Me quedaré, me quedaré Si dices que me vaya yo Me iré, me iré, me iré Me iré Si pides que me quede yo Me quedaré Me quedaré Amor agente Si dices que me vaya yo Me iré, me iré, me iré Me iré, me iré, me iré, me iré Si pides que me quede yo Me quedaré Me quedaré Me quedaré Me quedaré Tal vez para sufrir Tal vez, tal vez Tal vez para llorar Tal vez, tal vez O para ser feliz Tal vez, tal vez Tal vez, tal vez Tal vez para gozar Tal vez, tal vez Si dices que me vaya yo Me iré, me iré, me iré, me iré Si pides que me quede yo Me quedaré Me quedaré Si dices que me vaya yo Me iré, me iré, me iré Si pides que me quede yo Me quedaré Me quedaré Más ardiente Blanca Muévelo, 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 rico